Capítulo 40. El pasado racial. La experiencia del pasado racial abarca tres grandes períodos. A. El pasado Lemur. B. El pasado hablante. C. El pasado Ario, hasta la quinta raza, de esta cuarta ronda. Las tres primeras iniciaciones jerárquicas, vienen presididas por algún tipo de experiencia realizada en ciertas zonas del espacio que circunda nuestro planeta, en donde se hayan registrados a través de la luz astral y de la memoria cosmética. De la casa, que podría ser definida como memoria mental, todos los hechos y acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la Tierra, así como las multiplicidades de razas y especies que evolucionaron en las tres etapas raciales denominadas, Lemur, Atlante, Aria. Hay una muy sutil analogía entre el plano físico, y la conciencia Lemur. El plano astral, y la conciencia Atlante. Y el plano mental, y la conciencia Aria. Esta analogía, puede extenderse a los tres reinos inferiores en la vida de la naturaleza, mineral, vegetal y animal. De manera que las dos iniciaciones preparatorias para la primera iniciación jerárquica, de acuerdo con el principio de analogía que estamos utilizando, tendrán forzosamente que ver con las dos primeras razas de las que derivó nuestra especie humana, a. las raza hiperbórea, etérica. b. las raza polar, semi-etérica. c. cuya evolución y cuya experiencia, se hallan a sí mismo registradas en los niveles acásicos, o en la memoria cósmica de la naturaleza. Antes de que los discípulos reciban una iniciación superior, son sometidos a un entrenamiento específico mediante el cual y utilizando una especie de psicometría colectiva, les es posible profundizar en el más remoto pasado planetario, pudiendo registrar en conciencia, el lento paso de la evolución a través del remoto pasado de las razas, teniendo en cuenta, 1. que la primera iniciación, exige una profundización consciente en la zona de recuerdos de la raza Lemur, desde la primera sub-raza, a la séptima. 2. Igual puede decirse con respecto a la segunda iniciación, en la que el discípulo ha de haber penetrado en la zona de recuerdos de la raza hablante, y discernir conscientemente, muchos de los históricos acontecimientos que tuvieron lugar en aquellas alejadas épocas planetarias. 3. Siguiendo la analogía, es obvio suponer que la tercera iniciación exige aquel tipo de experiencia aria, que se inicia en la primera sub-raza, y termina en los albores de la quinta sub-raza, la actual, de esta quinta raza aria. 4. Ese tipo de experiencia, tiene lugar en ciertas zonas del plano mental conectadas con los registros akásicos o recuerdos permanentes del logos planetario. 5. Estas explicaciones, como ustedes verán, son muy técnicas y aparentemente poco prácticas, pero llevan prendidas en sí, 6. El hálito de un misterio menor que seguido mentalmente, puede llevar al encuentro de un misterio mayor, a través del cual y ya para siempre, la conciencia del aspirante se hace tan invocativa, que facilita su entrada en una shrama de la gran fraternidad, y más adelante, obtener el supremo contacto con un maestro de compasión y sabiduría. 6. Los detalles de esta profundización consciente en el remoto pasado planetario, ya sea en el nivel Lemur, Atlante, o Ario, constituyen un tipo de experiencia específica, que el iniciado guarda en los más ocultos recovecos de su propio ser. 7. Cuando se dice ocultamente, que el iniciado es un gran psicólogo y que conoce exactamente las motivaciones que inducen a la acción a cualquier ser humano, se hace referencia al conocimiento que tiene de las actividades de conciencia desarrolladas por los individuos pertenecientes a las razas Lemur, Atlante, o Aria, de sus reacciones psicológicas, y de su manera de enfrentar la vida y los acontecimientos. De esta manera, utilizando ese noble equipo de conciencia desarrollado por el iniciado, nadie podría engañarle, ni inducirle a error. Una individualidad potentemente Lemur reaccionará como Lemur, o sea, instintivamente, aunque físicamente pueda aparecer como un acrisolado tipo Ario. Lo mismo ocurrirá con las individualidades Atlante, y Aria. Puedo decirles a ustedes al respecto, que en el curso de los últimos 50 años transcurridos desde que se instauró el régimen fratricida en Pretoria, Sudáfrica, y debido a la criminal implantación de la PADGEI, han encarnado en cuerpos negros, es decir, Lemures, una gran cantidad de potentes individualidades Arias, que están llevando silenciosamente un trabajo de la gran fraternidad, destinado a liberar a los últimos segregados de la raza Lemur, de las crueles imposiciones de una muy reducida minoría Aria. El maestro nos dijo en cierta ocasión. Los respetables Ariosaitos de poder, que establecieron la esclavitud más denigrante a costa de los negros africanos, y la minoría blanca que creó el APADGEI, serán duramente castigados por el karma racial, y los más directos responsables de estos hechos, deberán nacer una y otra vez en cuerpos negros, antes de que hayan lavado con el sufrimiento de sus vidas, la cruel represión y la consiguiente agonía que sometieron a otros hijos de Dios, con distinto tipo de piel. Quiero decirles a ustedes por último, que no me atrevería a hablarles de estas cosas, si no tuviese una experiencia individual de tales hechos, así como reiterarles que el diario secreto de un discípulo narra hechos históricos y místicos, y no simples conocimientos ocultos.